Queridos amigos, para nosotros los jóvenes, vivir en El Salvador puede ser peligroso. Corremos el riesgo de ser reclutados por las pandillas. Te pueden pedir cosas como que les hagas favores o les cobres la renta. Si decís que no, te pueden amenazar o lastimar a tu familia. Tenía 17 años cuando me fui, huyendo de esa amenaza. No fue nada fácil, tuve que dejar todo atrás para salvar mi vida. Pero quedarme tampoco era una opción. He escuchado de jóvenes que han llegado de otros lugares a mi colonia, huyendo de la violencia. Solo buscan un lugar seguro para vivir. Es difícil vivir así, con un constante miedo. Pero ya decidí que quiero contribuir a mi comunidad. Ahora estamos trabajando con una organización para poder protegernos y evitar que la violencia siga empeorando. Nos estamos volviendo líderes de nuestras vidas. A pesar de los peligros, tengo a mi familia y una barbería que me ayudaron a abrir. Yo sé que no es fácil y el miedo a veces te puede paralizar. Somos jóvenes y es solo para decirles que también tenemos un futuro. Que no podemos perder las esperanzas y que los sueños también podemos hacerlo realidad. Con amor desde Centroamérica.